Hola crack, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este vídeo les enseñaré a cómo conseguir el estilo adicional del heraldo, que es el heraldo magma ardiente. Esta que tenemos por aquí, realmente está bastante bien el estilo. Miren el vídeo completo para enterarse de todo, suscríbete al canal si no te has suscrito para que no te pierdas vídeos como este. Y recuerda por supuesto que te puedes ir a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo de la esquina que dice Apoya a un creador. Y aquí escribes mi código EvaX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarás ayudando muchísimo el canal, así que todo el mundo con el código EvaX. Por cierto, muy buena skin, ¿eh? No lo había visto. XD. Ahora, continuando, panas, muy facilito. Vamos a ir a pase de batalla, aquí en Misiones Especiales del Heraldo. Y para conseguir el estilo, primero tenemos que conseguirle skin y haber completado todas las misiones de la primera parte, por así decirlo. Fíjense, podemos ir aquí a las nuevas misiones y lo primero que a ustedes se le van a desbloquear son unas 4 o 5 misiones. Así que debemos hacer para poder conseguir la skin, el pico y la mochila, ¿ok? Una vez que consiguen eso y que hagan todas estas misiones, fíjense que abajo les va a salir algo como que completa las misiones para que se desbloqueen más. Luego que completen todas, se les van a desbloquear estas misiones y ahora sí vamos a poder conseguir el estilo adicional. Que la primera misión, bueno, es porque son dos, nos pide aterrizar en el Santorio del Heraldo y queda en el top 10. Entonces vamos a ir a cualquier modo del juego, bien sea solitarios, duos, tríos, escuarnas, lo que sea. Yo, por ejemplo, voy a meterme en el modo de juego con construcción porque ahí sale más box XD y tenemos que quedar en el top 10. Y aquí estoy en una partida, gente, y hay un pequeño truco para hacer esta misión y es que, bueno, realmente no dice aterrizar el autobús de batalla, por lo que podríamos aterrizar perfectamente en cualquier momento de la partida. Lo importante es que en algún momento aterricemos en el Santorio del Heraldo. Entonces puede ser desde el principio que caigamos desde el autobús aquí o puede ser luego, por ejemplo, utilizando estos tornados o como sea, para luego aterrizar, ¿ok? Eso es como ustedes quieran. Entonces, mira, fíjense, creo que de hecho ya me contó o algo así, ¿no? Ah, no, todavía no me ha contado cómo aterriza. Entonces ya saben, pueden aterrizar directamente o pueden hacerlo después de que avance la partida. Como sea, una vez pisen el Santuario del Heraldo, porque ya aterrizaron, lo siguiente sería quedar en el top 10. Y a ver, esto puede ser un poco largo y depende de la persona, puede ser un poco complicado y tal. Pero yo recomiendo que, bueno, lo que a mí me funciona mucho es no centrarme en cuánto, o sea, en cuánto falta, ni en qué top voy, ni en nada. Simplemente yo casi siempre me pongo a hacer desafíos y ya luego cuando me doy cuenta soy top 10 o soy top 15 o así. Y pues ya no me cuesta nada llegar al top 10 sin ningún problema. Entonces, sobre todo eso, ¿ok? Si no son muy buenos jugando Fortnite, pues no busquen peleas, no se pongan a infligirle daño a cualquier persona que vean. Simplemente looten por ahí, tranquilos, vayan haciendo otras misiones. Y créanme que cuando se den cuenta ya van a estar en top 10 sin ningún problema. Ahora, también puedes ir modo campero sin meterte con nadie, simplemente esperando que se vaya cerrando la tormenta e irte moviendo poco a poco. Esa también sería una forma, pero realmente es más pastidiosa, más aburrida. Entonces, por eso les digo que vayan completando misiones mientras tanto. Y ya soy top 9 y como pueden ver, automáticamente ya se completa la misión. O sea, no tiene mucho misterio. Y créanme, no estuve haciendo mucho, simplemente eliminé algunos poquitos por ahí, supongo, porque si no me hubieran eliminado a mí y ya está. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Gente, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita. Código IBX en la tienda para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.